Que ninguna madre se queda sin lo que un día pare Que la gente no viva con prisas, que no le falte a un niño su risa Quiero sentir el ritmo de la vida en paz La vida en paz La vida en paz Y este sueño es tan intenso que lo canto hasta despierto Dime tú si estás de acuerdo Quiero la vida en paz Ahora es cuando ustedes hacen el color La vida en paz La vida en paz Muy bien La vida en paz Se nota que no es un fallado Quiero en bombardeos y aún así les perdono el desabierto La vida en paz Amamos todo paso andado que me trae del odio amargo Y este sueño es tan intenso que lo canto hasta despierto Dime tú si estás de acuerdo Quiero la vida en paz Quiero la vida en paz La vida en paz Quiero la vida en paz Y aparta el alma, que ya no haga falta, obtener la verdad, viva la libertad.